Las estatales Cristina Valderas Aragón, secretaria general del Partido de la Revolución Democrática en Morelos, lamentó que un medio de comunicación impreso tergiversara sus declaraciones emitidas con respecto a la percepción que tiene la población en referencia a la accional del gobierno estatal, de quien dijo reconocer el gran esfuerzo realizado por la actual administración. Por otro lado, se congratuló de que haya medios de comunicación profesionales y comprometidos con la verdad. De un periódico que hace unos días publicó de manera tergiversada un planteamiento, una información que no va en mi persona, donde de manera irresponsable tergiversa el sentir y mi pensamiento y mi convicción como secretaria general del partido al opinar sobre lo que está haciendo el gobierno del Estado. Y aquí, bueno, pues dejar muy claro que el PRD reconoce la actividad política, social, cultural, en materia de obra que el gobernador viene realizando en todo el Estado y una servidora, por supuesto, saluda los trabajos que el gobierno del Estado, estando al frente de nuestro gobernador, ha venido realizando en beneficio de la sociedad. En el marco del XXVII Congreso de Investigación, Centro Universitario Anglo-Mexicano, Academia de Ciencias de Morelos, la titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, CICIT, Brenda Valderrama Blanco, explicó que se promueve el gusto por la investigación científica desde temprana edad y resaltó que en tres años se han realizado actividades científicas para más de 600.000 personas. En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a la sociedad y gobierno a integrar una alianza para crear frente común contra el cambio climático. Sostuvo que se debe tener el compromiso de mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados Celsius, que será posible con un nuevo régimen climático sin frenar el desarrollo económico y social. Las internacionales Más de 165 países firman el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, el instrumento internacional adoptado en diciembre pasado en la capital francesa con el objetivo de mitigar ese fenómeno. La firma es el primer paso para mostrar el compromiso de los países de reducir las emisiones contaminantes y disminuir el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados Celsius para el fin de este siglo. El Acuerdo de París entrará en vigor 30 días después de que lo hayan ratificado un mínimo de 55 estados. Quedan definidos los octavos de final de la Copa Libertadores. Diferente suerte tuvieron Pumas y Toluca al recibir a sus rivales para los octavos de final de la Libertadores de este año. Cabe mencionar que el equipo universitario terminó como segundo lugar de la clasificación general y se enfrentará al Deportivo Táchira, mientras que los Diablos Rojos no corrieron con tanta suerte y jugarán en octavos de final contra Sao Paulo.